Regresamos con los deportes, el tecondo tulueño está de fiesta con la celebración de la medalla de oro lograda en las justas departamentales. Daniel Fabián García Hurtado es el joven que logró llevar al podio y entonar el himno a Tuluá en los Juegos Departamentales llevados a cabo en la ciudad portuaria. Me fue de excelente manera, gracias a Dios, se obtuvo el resultado que esperábamos después de tanto entreno y de tantos sacrificios para poder vencer a estos rivales de los demás departamentos y lograr lo esperado. Se siente bastante bueno y escuchar nada más cuando hacen la premiación y el himno y es muy bonito la verdad representar a Tuluá y dejarlo en alto. El joven ahora se prepara para enfrentar en septiembre el campeonato nacional. Universitario en Barranquilla en el que espera volver a lucir la presea de oro.